Un especial mundo para los otros dos, muy especial, que nunca se ve. Su capullo nos envuelve y nos aferra en su vientre con fuerza. Como hilos finos de oro se extienden y nos ata con dulzura al redil. Como hilos de seda que nos aferran, hechos para durar en la tierra. Ese es nuestro amor, visto desde un tejar de amor. Donde los hilos se unen para tapizar nuestra historia de amor. Los hilos nos atan en nuestras vidas, hilos de brillante oro y suave plata. Nuestro amor es tan grande que nunca se rompe. Esos hilos que a veces la vida esconde, a veces puede romperse un hilo. Dejando un camino roto a su paso, pero nos ata y nos mantiene fuertes. En este mundo especial donde todo perece. Ese es nuestro amor, visto desde un tejar de amor. Donde los hilos se unen para tapizar nuestra historia de amor. Donde los hilos se unen para tapizar nuestra historia de amor. Donde los hilos se unen para tapizar nuestra historia de amor. Donde los hilos se unen para tapizar nuestra historia de amor. Gracias.